¡Ahhh! ¡Estoy nerviosa! Vamos Brenda, vamos, vos podés Brenda, vos podés Brenda, vos podés, vos podés, vos podés, vos podés ¡Hola a todo el mundo! Mi nombre es Brenda y espero que estén súper, 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 súper bien Yo la verdad que me siento bien, pero me siento nerviosa ¿Saben así cuánto no me siento enfrente de la cámara a hablar? Es que los últimos vídeos que ustedes miran en el canal ya estaban pregrabados Y esto ahora para mí es como... ¿Cómo es que se grababa? ¿Cómo es que se hacía esto? ¡Ché! Pero acá estoy súper lista para traerles este vídeo que amo, Diosito Y como pueden ver, hoy estoy pariucha mal, sin nada de maquillaje Y es porque claramente en este vídeo me voy a maquillar con los productos de mi madre que, oh por Dios Ustedes no se imaginan, no se imaginan Ahora cuando les muestre los productos que tiene mi mamá, nada, no lo van a poder creer Pero no sé si notan algo por aquí, que estoy sin maquillaje, si tengo labial puesto Pero en mi piel, chicos, se fue mi grano Vamos a aplaudir por esto ¿Recuerdan que en el vídeo de mis imperfecciones les había contado de mi súper grano? Y se me fue porque tengo que contarles algo Arranqué a trabajar con una marca que se llama PharmaClean que... Diosito, me salvó la vida Creo que uno de los motivos de mis granitos era que, bueno, honestamente a mí me daba Fía acá lavarme la cara, desmaquillarme a veces Hasta que esta marca me presentó este jabón líquido de PharmaClean que no para usarlo De hecho, antes de prender la cámara lo estaba usando Y se lo súper, súper quiero recomendar Y lo que hace obviamente este jabón líquido es eliminar las bacterias Entonces, chau bacterias Chau granitos Y lo mejor de todo es que es súper económico Sale 15 pesos cada sobrecito O sea, 15 pesos, ¿ustedes lo pueden creer? Yo la verdad no lo podía creer Y la otra vez les había dicho que había ido a la farmacia y no los tenían Entonces le dije Che, farmacéutico, por favor, tráeme los sobrecitos Y al otro día ya los tenían Así que si van a la farmacia y no los encuentran Digan que se los traigan y al otro día ya los tienen Obviamente esto no lo quería dejar pasar Se los quería contar porque me siento mucho mejor Me siento bien ahora con mi piel Y ahora sí con la cara limpia y libre de granitos Vamos a arrancar con este maquillaje que Oh my god Yo ya estoy sufriendo, chicos Yo ya estoy sufriendo, pero vamos a arrancar Cuando le dije a mi mamá que iba a hacer este video Me dice Pero Brenda, me estás cargando, ¿no? Es que ella prácticamente no se maquilla últimamente Pero yo me acuerdo que cuando yo era un poco más chica Ella solía usar un poco más de maquillaje Y bueno, acá está Todo se resume en este desecer marroncito Y la verdad dudo de lo profundo de mi ser Que mi mamá pueda llegar a tener una base Miren, tenemos una pequeña brochita Muy pequeña Esto nos va a servir de algo Yo pensé que ni brochas iba a tener ¡Ah! Pero miren Tenemos un corrector Muy bien Sí Tiene olor a... Bueno A que no está echado a perder Base no estoy encontrando Pero vamos a usar este corrector ¿Quién conoce esa canción? ¿Quién conoce esa canción? Que comente acá abajito Allá parezco Sandra Sines Ustedes siempre me dicen que me copio de Sandra Sines Y al final Me termino copiando Igual Comenten acá abajo Qué canción es Si ustedes la conocen Acá tenemos Muy bien Vamos a usar esto acá En las ojeras Saben que yo no soy muy ojerosa Ese es un pro Y esto es muy blanco para mí El triangulito Vamos a difuminar ¿Con qué lo difuminamos? No hay ninguna brocha Pero bueno Vamos con el dedo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estoy quedando más blanca que la vida Uy esto se seca muy rápido chicos Se seca muy rápido Y como que queda duro Así que vamos a meterle pata Corrector Listo Y aquí he encontrado un polvo Muy oscuro Y aquí otro polvo Más oscuro Y aquí otro Más oscuro No tenemos un polvo para sellar Pero puede servir para el bronzer Así que listo No sellamos Pero usamos para el bronzer ¿Sale el polvo? Bueno Perdónenme señoras y señores Lo que pasa es que Estaba muy compliquete Y de igual manera Me reza que miren Me puse un poco de más Pero bueno No importa No estaría encontrando un rubor Pero no se preocupen Porque acá hay un labial rojo Que nos puede servir perfecto Vamos a tratar de hacer algo con esto Vamos a tratar de ponernos rubor Todo tiene solución chicos Ahí va eh Rubor quedó bastante copado Claramente no hay iluminador Pero 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 Encontré Unas sombritas Que yo le había regalado una vez Están rotitas Que puede llegar a servir Como Ya que tiene brillito Puede llegar a servir como iluminador Y esto lo vi Que lo hizo Juli Berea Y me encantó la idea Disculpenme Pero para esto necesito Una brocha mía Yo me pongo siempre En la nariz Mucho Acá Vamos a creer Que funcionó Voy a usar Esta misma Paredita Para los ojos Ponerme acá Un poquito de brillito Y el colorcito Más oscurito Que es este De acá Este naranjadito Vamos a ponerlo En la cuenca Ay Dios mío Yo las veo a todas Yendo a agarrar los maquillajes De su mamá Y después las mamás Matándome a mí Disculpenme señora madre ¿Qué tal dicen que quedó? Es raro tener En la cuenca Brillo Antes que nada Hay un delineador acá A ver Pero yo no me delineo Igual está seco Igual no lo iba a poder usar Si quería Yo últimamente No me estoy delineando Así que paso Y menos mal que paso Porque no lo iba a poder usar Así que continuamos A ver Decime que tiene máscara de pestañas Por el amor de Cristo Acá encontré Una máscara de pestañas Así que Vamos a usarla Muy bien Terminamos Y ahora me pregunto Las cejas ¿Cómo me voy a las cejas? Yo no salgo Sin hacerme las cejas Cuando estoy maquillada Y acá no veo Nada De nada Nada Hay un lápiz acá Pero muy naranja Sumamente naranja Miren la puntita Mami te amo Me hace sentir muy mal Como que te tengo que regalar maquillaje Porque Pero no va a quedar bien esto Dios No Miren No chicos no Esto va a quedar mal Prefiero dejarme las cejas así Y ahora me quedaron dos puntitos naranjas Pero no No hay cejas Y vamos con lo último Que sería labial Y acá tenemos una gran variedad Como por ejemplo Color marrón También tenemos Color marrón Acá tenemos otro De un color marrón Está este también Color marrón Y tenemos un gloss Color marrón La piba no usa otro color en los labios Que no sea marrón Así que No me queda otra Yo ojo Yo en invierno A veces uso un color marrón O cobre Pero bueno Es ya 24-7 Los 24 días del año Color marrón No sé cuál usar ¿Cuál uso? ¿Cuál uso? Dale like a este video Y comentame acá abajo Si tu mamá también Usa colores marrón Para los labios Y bueno No me dejó mucha opción Vamos a usar este Que bueno Dentro de todo Tiene pinta Así que voy a convertirme En mi mamá En 3, 2, 1 Ojo eh Que está bastante bueno Es como marrón Pero naranjita ¿No? ¿Qué dicen ustedes? ¿Usarían este color? ¿No? Yo para que juzgué mal Para que juzgué mal A mi madre Pero me gusta Como se me ve en mí Finalizado este make up Pero antes de que saques Este video Por favor Quiero que me pongas Un puntaje acá En los comentarios Fue bastante difícil Quiero decir Así que del 1 a 10 Contame qué tal me quedó Ponerme un puntaje Acá en los comentarios No te olvides de darle Un super like Si te gustó este video Y de suscribirte A mi canal Y obviamente Activar la campanita Para no perderte Ninguno de mis videos Yo te mando Un beso gigante Chau chau Escucha Brenda Sander por ahí Un hombre particular Al mundo voy a conquistar